La poesía Siempre decía que la poesía como era el centro de Togo El núcleo de cualquier obra musical, plástica, lo que fuera tenía que ser poesía porque una obra sin poesía no era una obra interesante Juan Hidalgo es un caso absolutamente anómalo dentro del arte contemporáneo español un artista que comienza a desplegarse en los años 50 es decir, en pleno franquismo tiene contacto con grandes compositores como Montsalvache a través de él va a tomar contacto con grandes compositores franceses y luego va a ir a Italia donde su maestro va a ser Bruno Maderna y en el año 1956 se encuentra con un músico decisivo del siglo XX que es John Cage y a través de ese encuentro con John Cage se va a orientar para abandonar la carrera de músico profesional de pianista y virtuoso del piano de auténtico maestro de la composición porque en los años 50 Juan Hidalgo ya lo era y a partir de ahí Juan Hidalgo va a fundar el grupo Zag que se constituye en el año 64 y él va a tomar principalmente referencias como Marcel Duchamp que es la gran referencia del arte del siglo XX la otra gran influencia es el músico Eric Satie la otra gran influencia es una influencia política o espiritual o de actitud que es Buenaventura Durruti la influencia del anarquismo y reivindicarse un discípulo de Buenaventura Durruti en los años del franquismo no era cosa precisamente fácil Juan Hidalgo es contemporáneo de la aparición del videoarte por lo tanto, Juan Hidalgo está en el arranque de lo que se llama nuevos comportamientos artísticos está en el momento en el que el arte no es solamente una pintura un cuadro, un grabado, una escultura de bronce o una pintura enmarcada al óleo sino que comenzamos a considerar que cualquier actividad puede formar parte del campo del arte y luego hay un Juan Hidalgo final que es el Juan más colorista el Juan de las acciones fotográficas finales en el que le vemos ya absolutamente liberado y con una actitud básica que es la de convertir la vida cotidiana en experiencia artística El sueño del dadaísmo el sueño que se gestó en el cabaret Voltaire en el año 1916 que era unir arte y vida cotidiana es algo que marcó a la generación de Marcel Duchamp que marcó a la generación de John Cage que marcó a la generación de Juan Hidalgo y todavía ahora darnos cuenta de que hay que hacer un arte que tenga no solamente un carácter pretencioso hiper intelectual y meramente discursivo sino que hay que convertir nuestra libertad y nuestros deseos en experiencias artísticas pues es algo fundamental Los lenguajes que él utilizaba tenían una idea germinal digamos de alguna forma y podía manifestarse como fotografía como objeto como música como texto creaba con una naturalidad tremenda sus ideas salían de una forma muy natural o sea creaba con una facilidad y con cualquier elemento es la primera vez que camino en solitario digamos con la obra de Juan porque siempre hemos estado juntos hasta hace muy poquito tiempo yo estos días he estado como flotando entre sus obras y tal y sinceramente no es una frase hecha creo que Juan a través mío y a través de su ropa porque me he puesto en montaje camisas suyas y eso o sea estaba más presente que nunca quiero decirte Juan está vivo y a través de toda la exposición de Juan Hidalgo se puede ver como él crea una constelación o un archipiélago porque finalmente era canario en el que aparecen situaciones eruptivas como un volcán y a veces vemos el oleaje del deseo y a veces nos encontramos con la lava volcánica con ese deseo que se va enfriando y se va convirtiendo en material petrificado pero sobre todo vamos viendo esa energía que late siempre en el fondo de los volcanes que es esa energía que de cuando en cuando rompe la tierra y hace que aparezcan incluso las islas y por tanto él en sí mismo es una isla es un archipiélago cuando te introduces en su obra es casi un continente entero y sobre todo es un continente liberador no solo liberador es también un continente libertario La oportunidad de haber podido ver toda su trayectoria casi bien resumida pienso que es un logro de esta exposición Para mí organizar esta exposición es la posibilidad de recuperar a un artista pero no con una actitud habitual necrológica, retrospectiva académica, ultra universitaria sino más bien ofrecer al público la posibilidad de darse cuenta de que había un personaje bastante raro, singular y diferente que incluso en la época durísima de la represión franquista apostó por su deseo y fue capaz de ser un poeta raro un músico diferente y un artista singular y ojalá anime a jóvenes artistas al público a los investigadores a la gente que le interesa la cultura a darse cuenta del poder transformador de la cultura la cultura no es un barniz la cultura solamente tiene sentido si transforma tu vida si activa tus deseos si te produce un poco de placer esa defensa del placer que tan difícil es y sobre todo en tiempos como esto en los que la censura ha retornado con una fuerza implacable es el centro de la obra de Juan Hidalgo ¿Qué pasa josé? ¿Qué pasa es todoemente? ¡Uh, p 있을餐 con esos poeta! ¡Bien! ¡Je te sue es todo en todo! ¡Ey, ya!